Hola, continuamos el estudio de la resolución de ecuaciones lineales. Si ya abordamos en vídeos anteriores cómo resolver ecuaciones en un solo paso, ecuaciones sencillas, en este comenzaremos abordando el estudio de ecuaciones con esta estructura. Es decir, ecuaciones que no son resolubles en un solo paso, sino que son un pelín más complejas y requieren dos pasos. Bien, son ecuaciones del tipo AX más B igual C, donde X es la incógnita que queremos calcular. A, B y C son números. Bien, vimos ya cómo con Gaspabel Mazz nosotros podíamos resolver ecuaciones aplicando el método del principio de equivalencia. Método de las transformaciones elementales que nos permiten obtener ecuaciones equivalentes a la anterior. Y las transformaciones permitidas eran sumar o restar a los dos miembros de la ecuación el mismo valor o multiplicar o dividir los dos miembros por el mismo valor. En este caso, nuestra intención, como en cualquier proceso de resolución de ecuaciones, es dejar la variable X sola, ¿verdad? Aislarla. Entonces, vemos cómo aquí lo primero que tendríamos que hacer sería al primer miembro sumarle menos B para que desapareciera. Y vimos que para obtener una ecuación equivalente, lo que le hagamos al primer miembro se lo tenemos que hacer al segundo. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Y con Gaspabel Mazz nosotros vimos cómo, tras pulsar el transform, pulsamos el signo igual y a la ecuación completa, que está seleccionada, que está seleccionada, tras pulsar unos segundos del signo igual, le prestamos B. Por tanto, tenemos B con menos B se nos va. Y ahora, el siguiente paso sería, queremos dejar la X sola, por tanto, tendríamos que dividir tanto este miembro como este miembro, lo tendríamos que dividir entre A. Bien, es decir, lo que le hagamos al primer miembro tenemos que hacérselo al segundo exactamente igual para seguir manteniendo una ecuación equivalente a la anterior. Bien, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, en Gaspabel Mazz, dejamos pulsado el signo igual y dividimos entre A. Ok, pulsamos y ya estaría resuelta. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo anterior. Por ejemplo, hemos dicho que el problema sería si al triple de un número a 3, el triple de un número, 3 veces este número, más le sumamos 10, obtenemos el número 70. ¿Cuál es el número original? Pues vamos a resolverlo. En primer lugar, vamos a restarle 10. Bien, y en segundo lugar, vamos a dividir por 3. Bien, con lo cual el número que buscábamos es 20. Es decir, si al triple de un número le sumamos 10, obtenemos 70. Si sustituimos 20 aquí, 3 por 20, 60, más 10, 70. Luego estaríamos en lo correcto. Luego ya hemos visto una ecuación, una situación real donde requerimos de una ecuación con esta estructura que requiere dos pasos para su resolución. Ahora te toca practicar a ti.